¿Qué pasa? ¿Qué tal andamos hoy? Yo por aquí hoy bien, que aquí andamos hoy otra vez, con el motocarro. Vamos a ver si seguimos labrando, porque hay que labrar, hay que labrar el terreno. Y es que, mirad. Mirad, esto hay que labrarlo porque aquí hemos tenido los pimientos de este año. Pues luego a lo mejor nacen pa' aquí pimientinos de todos estos que hay por aquí. A lo mejor no nacen pimientos de pa' aquí. Así que nada, voy a ver si lo labramos. Porque esto luego habrá que poner otra vez, cuando sea el tiempo, habrá que poner aquí otra vez algo de huerto. Y esto también habrá que labrarlo, que por aquí anduvo en su día el cámara. Por aquí, este era el trozo de los maíces, donde tuvimos los maíces. Anduvo dándole pa' allá y pa' acá y tiene algo de movido el terreno, ¿no veis? Está algo movido, pero no sé qué tal estos palitroques de los maíces. Para el rotabato, pues no sé qué tal. Mirad qué animalillo tenemos ahí. Una lombriz, ¿no veis? Así que nada, ahora ya digo. Vamos a ver si le damos, a ver qué tal se llevan los pimientos. A ver qué tal se los lleva el motocarro. Y aquí están haciendo una patata. Mirad. Una patata, alguna vez que os ha quedado ahí alguna patata o algo, pero ahí hay una chiquinina. Y ahí tenéis otra, ¿no veis? He estado echando algo de gasolina, pero eso es lo que mandaremos. Y mirad las fresas, lo bonitas que van estando ya, ¿no veis? Ya van teniendo alguna flor. Mirad. Estas también hay que entresacarlas todas. Así es que hay que entresacar un montón de plantas, no sé qué vamos a hacer con tantas. Mirad. Pronto hay fresas. Vaya hay que sacar un montón de ellas, no veis para dónde las hay. Y yo para aquí pensaba, pensaba que estas salían en secar. Digo, estas salían en secar, pero no, aquí están más bonitas que nada. ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo, pusimos una planta. Pues todas estas que hay para aquí alrededor, han nacido de una. Bueno. Parece que no lo va dejando tan mal. Ha quedado en alguna pasa más porque todavía los alpa aquí. Sin triturar. Ahora ya le vamos a dar. Ya lo veis desde otra perspectiva. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues el cachillo este ya quedó labrado. Hago un par de vueltecitas. Para triturar a mejor los palos, pero esto si sembramos aquí algo, hay que volverlo a labrar y echar estiércoles. De todas formas, todo lo que se ha triturado, eso vale para estiércoles. Los pimientos estos que están para aquí, que se ven para aquí, eso se pudre y eso no pasa nada. Lo único que puede pasar es que luego no están para aquí pimenteras. Es lo único. Porque, ¿no veis? Este mismo tiene para aquí las pipas. Mirad. Estas son las pipas de pimienta, ¿no? Porque ahí se han salido, ¿no veis? Ahí las tenéis. Eso lo único que puede ser que... Lo único que puede hacer es que nazca. Miradlas ahí. Pero vamos, ya digo que si nacen, así tenemos para donde coger pimenteras para sembrar el huerto este año. Pues habrá que sembrar este año otro huertecito. Esta queda, claro. Esa es otra. Ahí sí se quiere quedar. Bueno, le voy a dar para aquí caña un poquillo. Y ahora ya cuando ya... Eso ya lo vamos viendo, como va quedando. Porque no sé qué tal se labrarán estas raíces de para aquí, ¿no veis? Están para aquí los pitochos de los maíces. Pero vamos, están poco enterrados. Es decir que esto a lo mejor no hay problema. Hay algunos que sí. Ese mismo no se escapa. Y este también está bastante profundo, ¿no veis? Así que nada. Vamos a darle... Esto tampoco pasa nada. Esto se pudre aquí. Esto no me pasa nada. Pero fijaos. Y no hecha nada de raíz. El maíz echamos un poquín a raíz, ¿no veis? Está aquí como una pelúa para arriba. Ya está. Aquí cuatro resinas hechas. Bueno, pues vamos a darle caña a motocarro. A ver si dejamos este cachillo labrado también. Que hay mucho tarea. Hay que sacar montones. Es que hay fresas porque cada vez voy viendo más fresas para sacar. Ahí mismo. Ahí mismo hay otras pocas para sacar. Hay más arriba. En la jardinera que hicimos en un vídeo del canal. Es que hay fresas por todos lados. Hay fresas por todos lados. Tira. Bueno, voy a darle para aquí caña a la bicha. Y ya os iré enseñando cómo va a quedar. A ver qué tal va. La verdad es que para aquí no voy muy metido en el surco. Para aquí voy más arriba a la vera. Hay más arriba a la vera. Tira. ¡Gracias! Bueno, pues parece que no va a quedar cargando tan mal, ¿no? Todavía hay que volverla a dar Porque hay algunos que no están todavía arrancados Pero si le damos otro viaje, lo arranca todo, ¿no? O sea, vamos, no va a quedar tan mal, ¿eh? La verdad es que el motocarro luego hace buena función Hombre, como un tractor está claro que no lo deja, pero bueno Nosotros llevamos ya unos años apañándonos así Y es como hay que apañarse Vamos a seguir dándole Vamos a seguir adelante 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 ¡Gracias! 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 Como salta cuando pasa por encima de los palos, ¿eh? ¡Gracias! 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 Siempre me voy metiendo, en vez de coger de aquí para allá todo el cacho, meto medio motocarro medio protobato de aquí para acá y la otra mitad de ahí para allá ya moviendo el terreno y esto ya dejándolo como lo tiene que ir dejándolo pero bueno lo suyo es darle un par de pasadas está claro lo suyo es darle un par de pasadas y aquí porque se arrime aquí no pasa nada porque esto por ahí para abajo va a un palo recto y las raíces se extienden abajo del todo pues mientras no le demos directamente al tronco no pasa absolutamente nada lo bonita se ha puesto esta púa ahí estaba que crezca para arriba para arriba para arriba para arriba a ver todo lo que llega para arriba de esta forma no la veo yo muy vigorosa lo veo bien pero lo hay mejor bueno ver si sigo labrando para aquí y a ver si lo dejo ya labradito todo el cacho que me queda por aquí ya queda menos no veis aquí ya porque como este chino así que era y luego siempre van quedando detrás las pistas cuando va a ir labrando con el motocarro siempre quedan las piezas que hay una ahí hay otra ahí hay otra y otra así que la voy a ver si sigo dándole bueno con el cachillo este quedó labrado ya le llevamos metido mano a lo que hay que labrar ya le llevamos metido mano no veis aquí estoy hasta labrado porque luego hay sitios que no lo abramos porque si no tiene hay mucha piedra y está duro el terreno y se embotan las cuchillas así que lo otro país pues lo desbrozamos y además en sitios que hay mucha piedra no entre la piedra pues se van gastando mucho las cuchillas se puede voy a subir para arriba un poquillo el motocarro y ahora ya os enseño lo que tenemos ya labrado esto también está ya labrado y yo no veis este cachino de terreno ya tenemos que aquí no aquí lo único que cae son las esparragueras a ver si las vemos por aquí no veis aquí está saliendo ya esto es un espárrago no veis que esto es un espárrago el sembrado este de los que se siembra además aquí tenemos otros que compré yo las raíces porque esto pusimos las raíces que a ver más y esto esto lo suyo sería desbrozarlos y salen así entre los desbrozados no es con la hierba apenas se ven no se ven de esta forma ahora yo creo que es algo pronto empiezan a salir ahora que me estoy dando cuenta de que va la cosa como el año pasado igual, igual se nos va a adelantar la primavera nos han venido unos calores que mirad que buenos los que tenemos aquí están viniendo unos calores que nos va a adelantar esto pues no es normal ya está el tiempo está ahora ya el campo los pájaros mismos cantan como como en la época de primavera esparraguillo más bueno lo que pasa que hay poco bueno vamos a ver otro que hay por ahí labrado que ya ya queremos solamente labrar otro cachillo más que ahora os lo enseño también no veis por ejemplo por ejemplo este cachillo veis esto no hace falta ararlo entonces el coge se desbruza luego un poquillo más adelante y queda hombre para aquí para el lado de las parras esto lo hago al cámara esto para aquí para el lado de las parras le viene bien pero donde ya están los árboles grandes ya no no hace falta vaya pinganillo de parra pusimos ahí madre mía mirad nos faltan dos cachillos que labrar ya lo tenemos casi todo labrado ¿no veis? esto está ya casi todo labrado esto habrá que darle luego ya os he dicho que habrá que darle otra vuelta porque esto mismo todo para aquí lo ha dado para allá y para acá el cámara pero no no ha quedado bien porque serán los surcos muy grandes y hasta que lo dejas llanito no veas y todo esto para aquí también lo tenemos ya para estar ahí ¿no veis? ahora vamos a ir por ahí para allá no esto queda bastante bien hombre porque si respetamos por ejemplo el camino por donde va el caminillo que es por ahí para adelante sí que lo respetamos para ir bien que vaya bien el motocarro si no se mete en lo agrado del remol que se hunde la rueda y eso y no podríamos ir para allá y para acá pero mirad como está ya todo labrado ahí no lo veis esta sí que va bonita este árbol y le tiene puesto aquí el cámara un cubo con agua porque dice que esto el cubo con agua evita que se pueda helar vamos, esto ya va toma bien que nada porque esto a lo mejor también habría que labrarlo este gorro pero a lo mejor que tiene mucha agua y no nos podemos meter por ahí de todas formas hay que dejar eso para ir para allá y para acá este cachillo si este cachillo hay que labrarlo que esta pugona que hay bien va ahí esta la voy a injertar yo hace dos años este año pasado no hace dos y esta la voy a injertar el año pasado en un vídeo por ahí también va bastante bonita pero vamos, no tiene nada de comparanza con esa mira mira esta sí que va enorme perdona esta enorme enorme esta púa mira esta buena púa del año pasado que también sale en el mismo vídeo que aquella otra que hemos visto pero cuidado eh el pedazo de mazacote que ha echado aquí terrible ve como está sanando y luego lo vigoroso que va va para arriba, para arriba decía el cámara que dejarle salvaje que haga lo que lo que quiera pero yo que sé lo suyo sería limpiarle un poquillo esta rama estas quitársela estas dos también quitarle alguna por ahí de esas que tiran como para abajo estas también quitar un garabute de árbol no veis grandísimo se ha hecho esta púa y es de la misma época que aquella otra que hemos visto allí pues ya digo esto hay que labrarlo este cachillo que traemos que hace dos años pusimos ahí garbanzo y se dieron más bien que nada aquí en este cachillo además que se ría muy bien porque abre la la charca esta la abre por ahí viene el agua por ahí va por aquí vamos que también podríamos abrir esa otra llave que también tiene mucha agua iría por aquí pasaría porque ahí hay un tubo por ahí hay un tubo pasaría el agua por aquí no veis que va la reguera por ahí y este cachillo este cachillo la verdad es que ya digo más bien los garbanzos aquí que nada este año pasado no hemos puesto nada pero es muy bueno este cachillo es muy bueno así que también habrá que labrarlo pero como he dicho antes lo que es el caminillo respetarlo no se nota el camino pero vamos nosotros sabemos que va por aquí el camino ahora hay hierba y eso pero no se nota es lo que nos queda porque por ejemplo para ahí esos ciruelos se podrían labrar pero bueno si se pueden labrar también sí pero eso ya a ver que me que pensamos porque más rápido de brozado y queda casi mejor que labrado este también anda amarillento no veis este faltará hierro habrá que comprarle eso que me habéis dicho y echarle algo porque luego tiene la hoja la tiene muy rara no veis este tiene una hoja muy rara yo no sé si el otro también las tendrá sí pero luego para ahí tiene buen color pero esta patata esta pata entera está más feo que la mirad a ver os enseño la hoja por la parte de atrás también por si podéis ver algo estos que entendéis de la naranja de los naranjos a ver que le pasa a este árbol luego tiene naranjina para ahí no veis para ahí tiene alguna ahora de momento hay alguna en casa de momento estas las dejamos además vienen bien porque estáis para aquí tenéis sed coméis una y quitaréis la sed y ahí han nacido dos no veis pues esto es cachino es el que hay que labrar mañana o pasado cuando sea venimos lo labramos y se acaba bueno gente pues hoy viendo el naranjo lo que le pasa viendo lo que nos queda por labrar y viendo el rato que hemos hecho labrando ya me despido hasta mañana así que que tengan muy buenas tardes que descanséis y adiós adiós vamos a ver